Ok, estoy disgustada, extrañada, preocupada Porque mi nevera está haciendo un ruido muy extraño Entonces, si escucháis de fondo un O algo que voy a intentar camuflarlo en edición Yo que lo siento Es que no sé qué le pasa Y cuando no se pone a pitar, muy extraño Espero que no se esté cacharrando Que no se esté enortando el cacharro y se me vaya a cacharrar Madre mía, esto parece un trabalenguas Porque estamos en temporada de Black Friday Y para cuando decida conocer la situación real de mi nevera Probablemente Black Friday haya pasado Y si yo tuviera que comprar una nueva, al menos que sea en Black Friday ¿Lo oís? Anyways Vamos a lo que nos concierne Hall de Shane ¡1, 2, 3! ¡Funk it! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Wu Y os doy la bienvenida una vez más a este nuestro canal Donde todos los cuerpos son válidos En el vídeo de hoy os traigo un haul delicioso De las novedades de Shane Bueno, las novedades, las cosas que me he pedido Recientemente a esta adorable web asiática low cost Yo sé que últimamente está habiendo como mucha polémica Con el momento Shane Por la precariedad laboral Por el fast fashion, etcétera Sinceramente Y aquí tempranito, en el momento en el que empieza el vídeo Voy a mojarme Que difícil es, tristemente, hoy en día Encontrar variedad de ropa En cuestión de talla grande Y sobre todo si tienes un estilo determinado aún más Entonces, yo entiendo que haya gente que prefiera No comprar fast fashion Porque sus principios van por delante de eso Yo lo entiendo Me parece perfecto Pero no es mi caso Además de que yo esto De los hauls, de la ropita Del body positive Lo he convertido en mi trabajo Yo subo contenido de ropa Y una de las marcas que más os llama la atención Siempre es Shane Entonces, en el momento en el que yo vea Que a lo mejor no os apetece ver Contenidos relacionados con la marca Yo, gustosamente Me pasaré a otras que se adapten más A vuestros gustos Y por supuesto a los míos y a mi talla Pero de momento Sigo adorando Shane Y seguiré tanto colaborando con ellos Como comprando Porque a raíz del Black Friday He comprado Así que os voy a enseñar Algunas de las cositas Que me llegaron hace muy poquito De hecho Yo no sé si es que Ahora Shane envía más rápido O que la compañía con la que trabajan Ahora de transporte Es más rápida No lo sé Pero literal Me llegaron las cosas En una semana Cuando de normal Me tarda dos Así que Ojito con la cosa, eh Y aunque en Shane Podemos encontrar Artículos para el hogar Para mascotas Maquillaje Ropa Zapatos De todo En este haul en concreto Me voy a centrar en ropa Y más adelante Cuando me llegue otro pedido Que hice Quizá os hago un haul De chuminaditas Que pedí Sobre todo de cara al hogar Y os digo que también Por Instagram Subo muchísimo contenido En relación a joyitas Que podéis encontrar Tanto en la web de Shane Como en otras Así que Sin más dilación Vamos a ello Entonces Yo en este haul Os voy a enseñar Un poquito de ropita Y va a ser Súper variado Porque literal Se me fue la olla Y quise picotear Con un poquito de todo Vais a tener Tanto pantalones Como faldas Como vestidos Incluso lencería What the fuck Y vamos a comenzar Por algo que no es precisamente Fácil Y es que son Los pantalones El momento pantalones Se hace difícil Es muy complicado Encontrar tus jeans perfectos Tus pantalones perfectos Los pantalones con los que Te sientes cómoda Feliz Bella Potra Durante todo el día O al menos Para mí siempre Ha sido una dura hazaña La cosa es Yo soy fiel Admiradora Amante Amo Adoro Los pantalones De Fashion Nova Son mis favoritos Son creo La marca que para Tallas grandes Mejores vaqueros Fabrica Al menos Esa es mi Humilde opinión Pero aún así Eso no quita Que yo por vosotras Y por mi vicio propio Me guste probar De vez en cuando Pantalones de otras marcas Aunque siempre Acabe pidiendo Los de Fashion Nova Porque son los que más me gustan Shane tiene un amplísimo rango De pantalones Y también un amplio rango De tallas Tienen desde la doble XS Hasta la 5 o 6 XL Si no me equivoco En cuanto a pantalones Tanto de pinza De jean De short De chándal De leggings De todo De verdad Tienen de todo Y es que bueno Al final La marca se conoce Sobre todo por la variedad De productos Que siempre tienen disponible En la web Entonces Yo para este vídeo He pedido Un total de 3 pantalones Muy diferentes entre sí Vamos a empezar Por los más sencillos Que son unos jeans negros Todo lo he pedido En una talla 3 XL Y es que es la que suelo Llevar yo Os lo digo para que lo tengáis Como referencia Si tenéis un cuerpo Parecido al mío O no Los jeans son estos Son completamente largos Y tienen tanto Tarchuelas Como rotos El tejido es bastante agradable Me ha sorprendido Yo pensaba literal Que iba a llegar Un tremendo cagarro Pero no Me gusta el tejido Y sobre todo Me gusta la elasticidad Que tiene Eso lo convierte En un jean Súper cómodo Los bolsillos son reales Y pues tienen Sus típicos apliques Para ponerte el cinturón Y adaptarlo A tus gustos A tus necesidades Con un cinturón O no Yo es cierto que voy a rachas Hay rachas en las que amo Usar pantalones Y hay rachas en las que amo Literal ir en vestido Ir en falda Va pues como me da Pero ahora que está llegando El fresquete Gracias al cielo Es verdad que Tiendo a usar Un poquito más Jeans Por el hecho De no morir De frío Así que Quise probar Estos Y bueno Aquí me los estáis viendo Son ya os digo Muy ajustaditos Se acoplan muy bien Al cuerpo Debido a que son Realmente elásticos Y los rotos que tienen Me parece que le dan Un rollo bastante Rockero Junto con las tachuelas Así que en ese punto Me gusta bastante Lo llevo combinado Con unas botitas Que de hecho son de Deutchman Porque algunas veces Me preguntáis ¿Dónde cuentas el calzado? Yo que tengo el pie tan ancho Las botitas son de Deutchman Y las uso muchísimo De verdad Me encanta esa marca Porque siempre tienen Muchísima variedad De calzado Y tienen algunos Que son para pies Con un ancho Un poquito más particular Un sombrero Un cardigan Que de hecho Es el que llevo hoy Que también es de Shane Y una camiseta Blanca Basiquita Para el día a día Adoramos ¿Y qué cosa? No adoramos nada Que el tiro del pantalón No sea lo suficientemente alto Como para que se ancle En la cintura Esta es una problemática De la cual Ya hablé En un antiguo haul Que hice de Primark Hace no mucho Quizá unos días De hecho Y es algo que estoy viendo Demasiado Como que el momento Tiro bajo Está llegando Y mis ánimos Están bajando Conforme los tiros Van bajando En la imagen Vais a poder ver Que realmente No es que sea Súper Súper Bajo Pero tampoco es un tiro Súper Súper Alto Yo porque me lo llevo Bien prieto A la cintura Con el cinturón Pero realmente Me llegaba justo Por debajo Del ombligo Y a mí eso es algo Que no me hace sentir Especialmente favorecida Sobre todo Porque a mí personalmente Me gusta enfatizar mucho La zona de la cintura Por lo tanto No sé realmente Si serán unos pantalones Que llegue a quedarme O no Porque en sí El jean Me gusta muchísimo Es súper cómodo Es suave Pero el momento del tiro Puede ser algo Que acabe incordeándome Puesto que estoy Como que tiendo Todo el rato Andar subiéndomelo Y al final Acabo marcando el culo Acabo marcando la chucheta Acabo marcándolo todo Porque no me llega Todo lo alto Que a mí me gusta Así que Tengo dudas Y la camiseta Por cierto Es de colorín colorado Una chica malagueña Artesana Que hace sus propias camisetas Con sus propios dibujos Bordados Por ella misma Y son Lo más O sea Amo 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 Os dejo su Instagram En la cajita de información Porque de verdad Que tiene diseño Que son una pasada Y no son los andaluzas Es malagueña Como yo La tierra Que tira Por favor Ir a darle amor Y pasamos de un pantalón Que estira muchísimo A este Que no estira nada Es un pantalón Que me llamaba mucho la atención Desde hace tiempo Con el rollo cuadritos Ese Rollo que tiene un poquito De pinza Me parecía Un pantalón Que pudiera ser Un pantalón muy formal O Llevarlo un poco Un rollo un poquito más cañero Como a mí me suelen gustar Hacer los outfits Pero no me congratula Del todo Aquí me lo habéis puesto En sí Pues mira No considero que me quede Del todo mal Pero tampoco me siento Excesivamente favorecida Yo es que también os digo Que soy O de pantalón Muy amplio O de pantalón Muy ajustado Y este que se queda así Un poco a medio camino No me termina De convencer Lo llevo combinado Con una camiseta De pampling Que también está celebrando Su Black Friday Con un 3x30 Que está súper súper bien Y si utilizáis Mi código de descuento Que es LadyBoo Os regalan unos calcetines Esta por ejemplo Es de la temporada De Halloween Que acabó hace muy poquito Y me encanta Combinada con los pantalones Está muy guapa Una chaquetita Unas bambas Y chica Vas divina de la muerte Pero siento que no me termina De convencer Es que se ve un pantalón Como a medio hacer Como que no tiene Una calidad brutal Es bastante fino La tela es rígida Luego la cintura Es muy elástica No tiene para acoplarle Un cinturón Que ya sabéis Que estoy obsesionada Me encanta añadirle cinturones A todas Que quiere que haga Es lo que hay Pero no es un pantalón Que me haya enamorado Demasiado Y por último Pero no menos excitante En cuanto a pantalones He elegido unos Transparentes Llevaba con estos pantalones En la wishlist Demasiado tiempo El rollo que tenían así Con las transparencias La pata campanada Pues chica ¿Qué te voy a decir? Me ha llamado la atención Yo quería probar algo así Alguna vez en mi vida Sinceramente No sé si me voy a atrever Alguna vez a llevar Esto por la calle Porque es que literal Vas en bragas Pero para una fotito sexy Para un postureo Para... No lo sé Pues mira Yo quería probarlos La verdad Son unos pantalones Que en sí A lo que son Me parecen un pelín caros Pero... No sé Es que no lo sé Me lo vais a haber puesto Y me decís Yo lo llevo combinado Con esta Sobre camisa Chaqueta Una cosa muy extraña Que pedí Para la temporada De Halloween A Fashion Nova Y pensé que le podía dar Un rollo chachi Un rollo mono Lo dicho No sé qué pensar Yo no sé muy bien Por qué hago esta cosa Pero es que lo quería probar Quería animarme Quería probar De verdad Unos pantalones Transparentes En mi vida Se me ve el alma Se me ve todo Abrigaditos Definitivamente No lo son Pero me parecieron Una fantasía Ya os digo Para hacer la gracia Para un disfraz Para una noche O no Si vosotras os atrevéis con eso Yo la verdad que no Pero ojalá Cosas A mencionar No soy Ay que me voy a atragantar Eso es el Shane Sabiendo que estoy hablando mal de ello No me congratulan mucho Los pantalones de Shane Los primeros No están mal Pero el tiro no me convencía Los segundos no pienso que sean excesivamente favorecedores Y los terceros definitivamente eran por la fantasía Que se yo Y pasamos de pantalones a faldas Amo las faldas Y en Shane es mucho más fácil acertar en cuanto a faldas Que en cuanto a pantalones También tienen muchísima variedad Tanto de tallas como de estilos Y yo soy una persona que de verdad que tengo más faldas que pantalones En mi closet barra burro Y las disfruto muchísimo Me parecen cómodas Sexys Femeninas Amo y adoro Y también me pedí tres Para enseñaros Y las tres son en estilos Muy pero que muy diferentes entre sí Vamos a empezar por esta De tablas Súper colegialas Súper cute También en una 3XL Ya os digo que todo es una 3XL Muy cortita Y ojito Porque vino muy arrugada Por lo que la tuve que dar un repasito con la plancha Y este tipo de tejidos tan sintéticos Barra plasticosos Aunque no se siente de mala calidad Lo cierto es eso Es difícil de planchar Hay que ir con mucho cuidado Para que no se te pille la plancha Para que no te la queme Así que teniendo en cuenta Se cierra por cremallera Y me parece malísima No es roja Roja como tal Sino que es como Una tonalidad un poquito más burdeo Que a mí me apasiona Y hace un tiempo Yo utilizaba muchísimo El rojo El burdeo Ese tipo de tonalidades Cálidas Tejas y tal Siempre me han gustado mucho Y siempre me he sentido bastante favorecida Con ese tipo de ropa Con el tiempo Me fui deshaciendo de ese tipo de ropa Y he ido alejándome bastante de ese color Y metiéndome más en colores Verdes, negros Y punto y final Porque estoy encocada Y soy muy pesada El caso Llega la navidad Y el espíritu navideño Hace que quiera llenarlo todo De cosas rojas Y no quitarme un labial rojo En todo lo que va de diciembre Cosa que no es muy difícil Porque yo de por sí Suelo ir con los labios rojos y burdeo Pero bueno Ya tengo la excusa Ahí permanente Y como comentaba En el vídeo de Primark Este último que os he comentado Que subí hace unos días Pues estoy yo con la fiebre del Papá Noel Y lo quiero todo rojo Así que me pedí esta faldita Para esos looks navideños De cuando baja por un café Con unos amigos A un market A una cenita En fin Os voy a enseñar como queda Y me decís que os parece Yo la llevo con esta blusita Que es precisamente de Fashion Nova Tiene un tejido como tipo seda Y esas chorreritas que tiene Pues me encanta Porque creo que tiene un rollo Bastante elegante Y bastante bumpy incluso Y bueno Media negra Un clásico Este otoño e invierno Unos zapatitos bastante cute Que de hecho también son de Dutchman Y pues chica Ya vamos listas ¿No? A mí me parece súper bonito Siento que el labial a lo mejor no le pega Yo cogería definitivamente Un labial que fuera con la falda Un abrigo Un bolsito Y chica Nos parece Un lookazo Un super outfit Me parece súper elegante Y no lo sé Creo que es una falda Que realmente es bastante versátil Y me gusta mucho Y me gusta mucho como queda La verdad Sé que se va a quedar Bastante tiempo En mi colección de ropa Ya me vais contando Por aquí abajo Qué os parece Y qué estilo Os gusta a vosotras Llevar en cuanto a faldas Yo la verdad que Me da igual Largas que cortas Sueltas que ajustadas Pero es verdad que Sé que hay mucha gente Por ahí Que todavía no se anima Con las faldas ajustadas Así que os traigo Esta sueltecita Y la siguiente Bueno Es mucho más atrevida Y es esta De polipiel Que me encanta Es verdad que Esta temporada De otoño e invierno Y tal Se lleva Demasiado Demasiado El momento Polipiel Cuero Así rollo Bondage Batas Nos encanta Y adoramos Y yo esta falda La quería desde hace bastante tiempo Tiene incluido un cinturón Una cremallera Que le cruza Y me parece Preciosa Vamos a hablar de calidades Y ahora os enseño Como Como me queda Yo sinceramente Con esta falda No tenía las expectativas Super super altas Pero tampoco Super super bajas Te quiero decir Una cosa intermedia Y cuando me llegó Me decepcioné Un poquito Porque Pensaba que iba a ser una falda Un poquito más estructurada Porque ya he tenido cosas De polipiel De shane Y llegan pues un poquito más gruesas Un poquito más rígidas Y no tan arrugadas Porque no tenga estructura en sí La prenda Es bastante fina No tiene demasiado cuerpo Como que De hecho Tiende a ser bastante blandengue Y no siento que se ajuste precioso al cuerpo Como debería ser una falda de este estilo Es más Tengo en camino Algunas También Es que suelo comparar Porque son las marcas De las que siempre os estoy hablando Tengo en camino Algunas de Fashion Nova De este estilo Que os quiero enseñar Porque creo que vais a notar bastante la diferencia Pero eso será en próximos vídeos Con esta falda ¿Estoy contenta? Sí ¿Me la voy a quedar? Sí Me gusta Me parece guay Pero sí tened en cuenta Que es bastante finita ¿Vale? Y es así como queda Churritas Ya os digo No se ajusta perfecto Porque el tejido es fino Es blando y tal Pero bueno El cinturón es bastante amplio Así que le va a valer a bastantes tallas Y yo lo llevo con unos botillos Unas medias Este suéter Que es de Lefties Me lo visteis en el vídeo De la ropa de Halloween Y pues un gorrito Y chicas ya vamos listas Para estas citas Que te puedan surgir En la temporada de frío Que ya ha llegado Y yo no puedo ser más feliz Literal Es que estamos en casa Y cuando digo Ay no amor Tengo frío tal Pero no me estoy quejando Estoy muy congratulada con ello Porque hemos pasado tantísimo calor Este verano Que a cada ápice de frío Que le entra a este cuerpo Que Dios me ha dado Es como Gracias Y pasamos de este estilo A algo un poquito más witchy Aunque no pega mucho Con la temporada de Navidad Pero bueno No importa Ya sabéis la esencia No pues vamos a ello Hija La tonta de las lunas y los soles Si soy Pues eso es lo que hay Es esta falda de corte midi De varias capitas Con sus lunas y sus soles Yo me la pedí De hecho Con cero Expectativas Porque tengo una Un poquito similar Del rollo Se quiere parecer Pero no De Killstar Y quería yo ver Si podía dar un rollo O un vibe ¿No? No se parece en nada Pero me ha gustado Me ha gustado Tuve que darle también Una planchadita muy ligerita Muy ligerita Porque venía bastante arrugada Y así es como queda Ya os digo Llega como para mitad de las rodillas Un poquito más abajo quizá Y la llevo combinada Con esas botitas que os comentaba El cinto y el top Es de Killstar Y la chaqueta El cardigan Y el sombrero Son de Fashion Nova Y me encanta el conjunto La verdad Me parece súper dark Súper witchy Mi mood ¿Tiene la mejor calidad? No Para ponértela cuatro veces Y ser feliz con ella Porque te crees Que ha salido de Salem Pues sí soy Y así mismo No me escondo Por cierto Que me decís de la mechita Esta negra Que me he hecho Que no es negra Sino que es como un azul Muy 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 oscuro Me la podéis ver Me lo hice con un Embellecedor de color No sé Que vi yo en el mercado Y le digo Uy mira esto parece Una crema de color negra Para adentro Y me dice la mechita ¿Por qué? Porque se me apeteció Se me apeteció Not bad La verdad que me gusta Estoy bastante contenta Lo único que negra 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 no es Negro es mi futuro Negro mi alma Negro mi corazón Pero la mecha negra Negra no es Me gusta la falda Sí Que me enrollo Es que no puedo parar De hablar De chorradas Ok Vestidos No puede haber un haul De la Lady Boo Sin vestidos Me encantan Son lo que más me pongo De lo que más tengo Y lo que siempre 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 Vais a ver En algún haul Mira si de repente Parece que tengo el pelo corto Yo debería dejar de tomar café ¿Eh? Pero es que me gusta Así que bueno Os voy a enseñar Dos vestiditos Que llevaban en mi wishlist Muchísimo tiempo Y estoy hablando de Un Little Black Dress Basiquito Simplón Que no tengo ninguno de estos En el armario Para nada Pero es que lo he llevado queriendo Desde hace un montón de tiempo Y no me arrepiento Para nada De haberlo pedido El tejido es rollo canales Sin llegar a serlo La verdad Aunque tiene las rayitas Estira mucho Es muy ajustado Tiene el cuello Ligeramente alto Manga larga Con fruncidos Y una raja Hasta el infinito En la pierna Siendo de corte midi Vamos a verlo Y me opináis que tal Porque yo opino Que Deliciosa Potrota La llevo con un gorrito Y unas botitas Porque hija yo las botas A mí que no me las quiten En invierno Estas son bastante cañeras Son de Fashion Nova Y el bolso También es de Shane Me encanta el vestido De verdad Sé que me lo voy a poner Muchísimo Pues elevándolo un poquito Con accesorios El arnés Y la chaqueta También son de Shane Y me gustan muchísimo El arnés De hecho Lo he utilizado Bastante Y me apetece pedirme Alguno que otro más Porque este lo tengo Súper reventado Como os decía antes Badass Dominatrix Bella Empoderada Que me encanta Y el vestido Definitivamente Os lo recomiendo Insisto Sé que sois muchas Las que todavía No os atrevéis Con prendas ajustadas Porque se me nota El culete Los pechos La barriga Se te nota Lo que tienes Y no pasa nada Hermana Me dolerá la boca De deciros Que vuestro cuerpo Es válido Tal y como es Y que no hace falta Que disimuléis nada Evidentemente La ropa Como el maquillaje Sirve para Enfatizar Zonas O disimular Otras zonas Pero lo que hay Es lo que hay Y no vamos a engañar A nadie En los vestidos ajustados Si Me atrevo con vestidos ajustados Si Me pongo fajas Para ellos No Y eso es algo De lo que me he dado cuenta Probándome este vestido Que yo misma Me reconocí Me pillé Desde delante del espejo Mirándome Diciendo Como me gusta el vestido Como me queda Me siento bella Pero Se me nota mucho la tripa Se me marca el ombligo Y empezaba No como yo A yo misma Porque al final Este tipo de pensamientos Que no dejan de ser Pensamientos gordofobos Los tenemos todos interiorizados Porque nos hemos criado Con este tipo de pensamientos Pero Jo Yo me veía Y digo Uy Señora ¿Y qué problema tiene usted? O sea La barriga es la que hay Tú decides Si se te marca más Si se te marca menos Si te pones fajas O si te pones que no Pero la que hay Es la que hay La cosa es Disfrutar De lo que tenemos De nuestro bello cuerpo Que al final Es el que nos facilita La existencia Vivir aventuras Visitar sitios Abrazar a la gente Que queremos O no A mí con este vestido Por ejemplo Se me marca muchísimo La tripa Porque la tengo Pero es que no quiero Disimularla Y creo que el mensaje Está claro Vosotras no tenéis Por qué disimular nada No tenéis que esconderos De nada Ni de nadie Vuestro cuerpo es válido Tal cual como es Y tenéis derecho A poneros lo que queráis Yo durante mucho tiempo He estado con miedo De vestirme Como verdaderamente quería O verme Percibirme a mí misma Como realmente quería ser Solo se vive una vez La vida es muy pequeña Así que Sea quien quieras ser Lúcete como te quieras lucir Y ponte La maldita ropa Que te quieres poner Ya sea del Shane O del bazar De al lado de tu casa Póntela Que solo se vive una vez Y lo disfruto Una que se pone una Con ese outfit Que tanto gustito te da Pues mira chicas Nos encanta Este mensaje empoderador Que me he marcado aquí En una mejilla ¿Qué? No claro Es que es verdad Tanto disimular Tanto disimular ¿Por qué tenemos que disimular El que? ¿Acaso la gente Va disimulando Sus abdominales? No Pues yo no disimulo Mi barriguita Porque la tengo Y mucho trabajito Que me ha costado Digo sí Pues sí Y otro vestidito Este es Muchísimo más Witchy Darks Lo sacaron en la colección De Halloween De este año Lo tenía en la wishlist Y cuando he dicho Que Así como Que ya Cualidades comunicativas Sí También me recuerdo Mucho al rollo Que suelo utilizar En muchas colecciones Killstar Por el tema De que la manga Es rollo Bumpy Así de terciopelo Ajustado a la cintura Sueltecito Con el moño Me encanta Adoro El tejido es Muy bueno Churritas Este se siente De muy buena calidad El cierto pelo Es bastante suave Es cómodo Tiene caída Me gusta muchísimo Que será agradable De tener De usar Con un gato Gata en este caso Que no paro de cambiarle El género Pues mira Probablemente Pase de ser Un vestido negro De terciopelo A un vestido Jaspeado Naranja Pero que me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Creo que queda Súper bien Y sé muy bien Que este no es el estilo De todo el mundo Pero yo tampoco Quiero tener El estilo de todo el mundo ¿No? Cada uno viste Como le apetece Como le gusta Y muchas veces Me he querido condicionar A mí misma Con la ropa Que enseño en Youtube Porque sé que si Mostrar a ropa En tendencia O ropa Que le pueda gustar A más gente A lo mejor Yo podría llegar A más público Pero no me apetece Porque este es el estilo Que más me gusta Así que es el estilo Que os muestro Y vosotras sabéis Que es que Lo disfruto demasiado Así que Recomendado Os lo dejo En la cajita de información Por supuesto Con mi código de descuento Del 15% de descuento Que es KittyQBoot3 O algo así No lo sé Me pusieron el código ese Hace 127 años Y no hay quien Lo pronuncie Pero tenéis un 15% De descuento Con todos vuestros pedidos Ya sea de 1€ O de 37 Ajá Cajita de información Al principio del vídeo Os comenté Que había pedido Lencería Pasa que la lencería De Shane Es muy variada Y muy fea Tiene una calidad Bastante mediocre Pero aún así Yo quería probar Con un sujetador Uno Nada más Para ver qué tal Yo no soy persona Que tenga el pecho Súper grande Tampoco considero Que tenga un pecho Muy pequeño Lo que sí sé Es que tengo la espalda Bastante ancha Como todo lo que tengo En mi ser Y quería probar Quería probar A ver qué tal Los sujetadores He pedido uno Y no voy a pedir más Es este Sin tirantes Aunque se le pueden poner Tiene unos apliques Para poder enganchárselos En color rosita Pues para que no se te marque Con la ropa Etcétera Y bueno Yo en general No soy partidaria Del uso del sujetador Me parecen Bastante incómodos Pero también considero Que aunque no los usen El día a día Hay ciertas prendas Que les favorece más Como lo que decíamos antes Hay cosas que te apetecen Hay cosas que no Hay prendas En las que sí que me apetece Ponerme un sujetador Pues para que me deje De determinada forma A la zona del pecho Y digo bueno Vamos a probar este Que de hecho tenía Bastante buenas reseñas En la web A ver qué tal Esto No hay por dónde cogerlo Es que no tiene Estructura ninguna No te sujeta Nada Las copas Son súper blandas Vienen deformadas Porque venían Deformadas Y aunque la tira Es bastante ancha Y tiene estas gomitas Igualmente Es tan sumamente fina Que a no ser que te pidas Una talla Que se te pegue a la piel Que parezca eso Segunda piel Que parezca tu propio pellejo Pues mira A lo mejor Si al caso Pero de verdad Que no merece la pena Churritas De verdad Me parece un sujetador De pésima calidad Y no esperaba menos Quería probar Creo que vale 10 euros O sea Te quiero decir No se le puede exigir Muchísimo No se le puede exigir muchísimo Pero igualmente Tiene una calidad Muy mediocre Y no creo Que sea para nada Recomendable ¿Qué voy a hacer con él? Pues no sé Prenderle fuego Porque definitivamente Ponérmelo Lo que se dice Ponérmelo No me lo voy a poner De hecho He querido probármelo Para el vídeo Para que veáis Cómo queda puesto Pero no me voy a arriesgar A que YouTube Me tire el vídeo Por unas imágenes Bastante lamentables De cómo queda el sujetador Así que Next Ha llegado El fresquet A nuestra querida Barcelona Y yo No tengo Bata Para estar por casa Bueno a ver miento Si que tengo una Tengo una de Mickey Que es de Primark Que tiene unas orejitas Bastante grosecitas Pero Hay veces Que no me apetece Ir En plan Ya hace fresquet Y pega Cubrirse un poquito Pero hay ratos En los que me apetece Cubrirme un poco Pero no estar Necesariamente Súper Abrigada Con algo tan grueso Como ese tipo de bata Además Que siendo una bata Que Estoy contando mi vida Pero en verso eh Además que siendo una bata Que tengo blanca Se pone con los chocho mosca Enseguida Y yo tengo un imán Para mancharme Os lo juro Que tengo un imán Yo no sé cómo lo hago Pero comida que como Comida que me tiro encima Y quería una bata Finita Para cuando no haga tanto frío Negra O un color muy oscuro Eh Que disimule un poquito más Lo eh Marranota que soy Así que Es esta Es finita Un tanto transparentosa Me la pedí en una 4XL Para que me quedara Bastante amplia Súper suave Comodona Fantasía Yo es que chica No sé muy bien Qué contaros De una bata Más allá De que es cómoda No es excesivamente Calentita El cinturón Es muy amplio De manera que puede Abarcar a Diferentes tipos de cuerpo Lo cual Está súper súper bien Y que me gustó un montón Y que la pedí En una 4XL Para que me quedara Súper amplia Porque a mí por casa Me gusta estar Con un cardigan blandito Como este súper grande Que no me Inmovilice Así que me lo pedí En una talla Bastante grandecita Para estar un poquito Más cómoda Y esto es todo Por el vídeo de hoy Que creo que ha sido El haul de la discordia Definitivamente Han venido Artículos Que me han dejado Bastante fría Yo llevo Mucho tiempo Colaborando con Shane Y pidiendo En la web Y claro Tengo tanta experiencia Con el tipo de producto Que ofrecen Con las medidas Con cómo Hacen las Prendas Que se me hace Bastante difícil Equivocarme Esa es la razón Por la que muchas veces En los hauls No suelen haber fails Pero en este He encontrado Alguna que otra cosilla Que me ha dejado Un poquito Así asa A mí me gusta ser Sincera con vosotros Porque a mí me da igual Que me regalen el producto Que me paguen por él O que lo compre yo Os voy a ser sincera Y espero que Lo hayáis percibido así Pero bueno A pesar de esos mini Fails que hemos tenido En el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y Dale a like Si es así Para que yo lo sepa Y grabe más Suscríbete Si eres nueva O nuevo Por aquí Dale a la campanita Para que YouTube Te avise de que es un nuevo vídeo Yo suelo estar aquí Los jueves y los domingos A las 8 de la tarde Si los astros se alinean Y os recuerdo Que podéis apoyar Mi contenido Desde 0.99 al mes Desde el botoncito De unirse Hay diferentes membresías Con diferentes precios Y yo estaré Infinitamente agradecida Con ello Churritas Os cuento cositas Que supongo que ya Quedaréis las últimas Así que si sois De los últimos en quedar Sabéis que pasó lista Vamos a estar comentando Calabacitas ¿Por qué? Porque me apetece Sí Tema Vlogmas Que he estado hablando así Un poco por encima En los últimos vídeos Y tal Va a haber Vlogmas Me he decidido Así que Estad muy atentas Porque empiezan La semana que viene Se acaba Black Friday Y empiezan Los Vlogmas La temporada de Navidad Y yo Amo Adoro Estoy feliz Me he decidido Hacer los Vlogmas De manera semanal Tipo Weekly Como los he estado haciendo Durante tanto tiempo Pues para el mes de Diciembre Y tengo muchísimas ganas De compartir esos ratitos Del día a día Con vosotras Hace mucho que no hago vlogs Y me da pena Siento que lo echo de menos Pero tampoco quiero De repente De no hacerlo Atiborrar a vlogs Porque creo que Un vídeo a diario Es casi Una locura Así que Lo que voy a estar haciendo Es el formato weekly Que creo que es mucho más procesable Y me parece que también Es súper guay Que llegue el día del domingo Y hagamos un recap De todo lo que ha ocurrido Durante la semana Estoy muy emocionada Porque estas Navidades No solo me encuentro Con la cámara nueva de vlogs Sino que también Con un portátil nuevo Que creo que me va a facilitar Mucho más A la hora de Editar los vídeos Para que los tengáis a tiempo Que muchas veces sabéis Que se me atragantan Como hoy por ejemplo Que son las 7 de la tarde Y hoy se supone Que subía vídeo A las 8 Vaya Pero igualmente es eso Estoy muy emocionada Porque creo que este año Sí que sí Y vienen mis padres A Barcelona Que sabéis que le compré vuelos A mi padre Por su cumpleaños Para que vinieran en Navidad Y luego bajo yo Y luego subo Porque voy a pasar Las Navidades con Nerea Y estoy muy emocionada Tengo muchísimas ganas De que pase todo esto Y de compartirlo con vosotres Así que Estad muy atentos Porque los vlogs más Empiezan ya Igualmente de cualquier cosita Ya sabéis que os cuento siempre Por Instagram Así que si no me seguís Seguidme por allí Y ya me callo Un besazo enorme Y nos vemos muy prontito En el próximo vídeo Hasta entonces Chao, chao Chao, 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 chao Chao